Marisa, Sara, del área de asesoría de discapacidad de Villa María. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Marisa por... Marisa que vino una hora antes, pero ahora ya está. Error de cálculo. Sí, sí. La ansiedad de querer... Hablar, claro. Bueno, vamos a hablar. A ver, estamos en el 2023. Vamos a discutir mucho de política, de candidaturas, de programas, proyectos. ¿Han escuchado a alguien en este tiempo o hasta este momento hablar del tema? Y arranquemos a nivel nacional, provincial y local. ¿En alguna de las esferas alguien habló del tema? No. Lo peor de... Y esto lo que te voy a decir lo va a empeorar. En ningún año, si nos vamos a otros años anteriores, ningún diputado, ningún senador, ningún precandidato ha puesto en su plataforma o ha hecho hincapié a la discapacidad. Como primer término, nunca. Siempre estamos en el último elabón. Y este año, en Villa María, no estamos en ningún lado. O sea, no figuramos directamente. Bueno, Sara, hay muchos candidatos. Hablamos de manera habitual. Son más de 20 entre el oficialismo y la oposición. ¿Alguno escuchaste hablar del tema? ¿Algún posteo en las redes? ¿Algo? No, no. Ninguno habló sobre discapacidad. Es un tema que aparentemente no interesa y para nosotros y tendría que ser para todos es un tema que necesita que se involucren porque la discapacidad es transversal a toda la sociedad y la situación de la discapacidad es grave. La discapacidad es muy costosa para mantener los terapeutas y muchas veces hay gente que tiene una obra social y trata con eso de cubrir las terapias y hay otros que no tienen y es el Estado que lo tiene que cubrir. Así que ellos tendrían que tener dentro de las políticas que están elaborando una contención para las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en salud, en trabajo, en educación. Y realmente no hemos tenido todavía propuesta por parte de ellos. Sí, nos dicen, discúlpame, que nosotros le aportemos ideas. Claro, pero ¿qué pasó a todo esto? Nosotros somos del Consejo Asesor. ¿Qué quiere decir? Que estamos asesorando porque tenemos ciertos años ya de experiencia en la discapacidad y ninguno de ellos no vimos predisposición a... Sara, ¿cómo haríamos...? Tenemos 20 kilómetros de Costanera, ¿cómo crees que una silla de ruedas puede llegar al río? Por ejemplo, el año pasado me caí con Joaquín en la bajada del Santa Ana hasta que los bañeros de la zona y la señora, la presidenta del centro vecinal del barrio hicieron una rampa precaria pero sirve, ¿me entendés? O sea que esa predisposición es la que pretendemos de los precandidatos. Bueno, entonces vamos primero antes de adentrarnos a lo que viene, que es la campaña y la discusión, a lo que está, a lo que ha pasado. Digo, en estos 8 años de la intendencia de Martín Gil, ¿se avanzó? ¿Se avanzó poco? ¿Se podría haber avanzado más? ¿Qué evaluación hace? La evaluación seria, si yo te tengo que contar este último... Bueno, no te olvides que tuvimos pandemia, entonces estuvo todo parado. Nosotros no fuimos llamados a una reunión, iban llamando a los distintos consejos porque la municipalidad tiene distintos consejos, tiene niñes, tiene adultos... Nosotros fuimos los últimos en ser llamados y fuimos llamados porque nosotros insistimos que nos llamaran. Y por ejemplo, este año que tendríamos que haber vuelto a como asesionar, no hemos sido llamados, lamentablemente. ¿Cómo vemos la política hoy de lo que se aplica? Son urgencias. Yo voy con un tema y ellos me lo solucionan. No es que yo estoy armando algo a largo plazo. No hay una política integral. Si fuimos por el tema del anfiteatro, porque había mucho problema con las entradas gratuitas que nos corresponden por ley y el 50% para nuestros acompañantes, hubo mucho desmanejo. El porcentaje, por ejemplo, es muy bajo. Entonces, se le planteó que 140 entradas para todo un país, para que puedan ingresar personas con discapacidad, obviamente que en Villa María van a quedar un montón afuera. Bueno, quedaron afuera. Y lo vamos a ver por el año que viene. Hay problemas, hubo problemas en los accesos a las peñas, las rampas. ¿Cómo se solucionaron? Con pallet y un pedazo de cartón arriba. Cuando vos tenés un contrato de gente que arma, te arma las carpas y todo, y que traigan ya la rampa hecha con hierro, pues se la vuelven a llevar. Todas esas cosas que no se van cumpliendo, o que se van arreglando cuando vos le estás reclamando, no sirve. Bueno, y en la diaria, por ejemplo, vemos a esquinas, que en dos hay rampas y en las otras dos no. Y pasa acá a media cuadra del canal, en pleno centro, no es que estamos hablando de un barrio alejado. Pero lo que nos molesta mucho a nosotras, que ya hace más de 15 y más de 20, que estamos con la discapacidad, esto ya no tendría que ser problema, la rampa. Claro, es lo básico, ¿no? Es lo más básico de todo. El acceso a los negocios, a los comercios, a la pintada de la calle, eso no tendría que ser ya problema. Claro, claro. Nosotros tenemos que estar pensando en un hogar para niños, o para personas adultas con discapacidad, que eso no hay en Villa María. Y si la hay, que la cargo, pero no la puedo usar el 100%, o sea, de lunes a lunes, porque no hay solvencia, no hay apoyo, no hay ayuda, no hay nada. Entonces tenemos que estar ocupando ya de eso. O sea, como política integral, no hay. No, la política integral sería, arrancando con un censo. No te olvides que cuando fue el censo que hicieron a nivel nacional, a nosotros no nos censaron. Porque a vos te preguntaban funcionalidad. Los nuestros no tienen funcionalidad, tienen discapacidad. Entonces se perdieron la gran oportunidad a nivel nacional de censarnos, de preguntarnos. Había discriminación claramente, ¿no? Claro, porque a vos en el censo, a vos te podrían haber hecho un montón de preguntas que te hablarían del certificado único de discapacidad, si tenés obra social, si te atendés en el sistema público, si tenés ingresos, si tenés pensión. Bueno, todo eso se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a nivel local, ¿qué estamos pidiendo? Le hemos pedido al intendente el año pasado que, por favor, hiciera un censo a nivel local. Acá tenemos las trabajadoras sociales que podrían intervenir de la universidad. Sí, y un centro estadístico también. Un centro estadístico. Tenemos los barrios que tienen centros vecinales, que es mejor que el vecinalista que conoce a quien habita en el barrio. Bueno, eso es fundamental. Si vos querés elaborar una política a largo plazo, vos tenés que saber cuántos somos, quiénes somos y en qué tipo de discapacidad tenemos. Claro, exacto. Un primer punto. El segundo punto, no hay un diagnóstico de la realidad de Villa María. Porque tiene que haber un diagnóstico. Tenemos que ver, tenemos que analizar entre todas las falencias que hay. Lo que vos me decís, la accesibilidad, la rampa. Muy bien. A ver, ¿se hizo un estudio donde faltan las rampas? ¿Se pensó que las calles que vos vas a ir abriendo tienen que tener rampa? ¿Se pensó cuando se hizo la plaza de que tiene que ser accesible? No es suficiente la subida, sino que el recorrido interno bajo los árboles tiene que tener accesibilidad para personas... O imposible, ¿no? Imposible. Bueno, ¿qué es eso? Falta de una previsibilidad, falta de hacer un diagnóstico de la situación. Y te puedo seguir enumerando problemas. Bueno, a ver, esto es lo que está, lo que dijimos. Y lo que viene, digo, los candidatos, los precandidatos, los que quieren ser, ¿alguno se le acercó? ¿Alguno les planteó algo? No, por lo menos. Se plantearon, bueno, con ella no, sí hubo llamados de algunos candidatos, pero como te digo, ellos quieren que nosotros aportemos. Pero si está en el consejo, asesor. Pero nosotros lo que queremos, claro. Y aparte nosotros queremos la garantía de que, está bien, yo me comprometo y aporto. Pero en ese compromiso vos cumplime. Porque si no, nosotros te estamos aportando como para que figure y después eso no se cumpla. Es decir, vos podés aportar ideas, pero ellos son los que tienen que armar un cronograma y decir, bueno, bárbaro, mira, vos me pediste todo esto y yo te lo voy a cumplir de esta forma. ¿Te parece que yo lo presento en la plataforma? Bueno, así sí. Pero sugerir. Y después que de ahí yo tomo lo que me sea más fácil, a mí no me sirve. Marisa, ¿y cuáles son esos cuatro o cinco aspectos que deben estar contemplados, sí o sí, en una plataforma para discapacidad? Lo principal, salud, transporte, trabajo. Son tres puntos para mí que son, bueno, y la accesibilidad, por supuesto. Y primero el censo sería la primera. Bueno, en base al censo nosotros ya podríamos, ya el municipio se podría trabajar, organizar, porque es lo que necesita la área de discapacidad en Villa María, es organizarse. Y una planificación a corto y a largo plazo porque no se puede hacer todo junto de una sola vez. Entonces hay que organizarse para planificar los trabajos. Pero a ver, me parece que no están pidiendo grandes cosas, digamos. No, no, no. Simplemente un transporte, garantizar las prestaciones de salud, accesibilidad, digo, no son grandes. Mira, lo primero que pedimos es fundamental, es censarnos para ver la realidad. Y no censar solamente instituciones porque no sirven. No todas las personas con discapacidad están institucionalizadas. Primer punto. El segundo punto, que la política pública sobre discapacidad sea a largo plazo. Es decir, si sigue este intendente o sigue... No, este no sigue más porque no puede más. Él cumplió los ocho años. Claro, pero ponele que de su grupo... Claro. Que la persona que vaya a la Secretaría de Discapacidad, primero que sea una persona proba, es decir, que maneje muy bien el tema de discapacidad, y que si trabaja bien, continúe con el gobierno que sea, porque la discapacidad no puede tener una bandería política. ¿Me entiendes? Es decir, en discapacidad vos tenés que... Tiene que ser una marcha constante. Cosa de que, como dice Marisa, y como vos entendiste, la rampa es algo básico. Yo ya lo tengo que superar a lo de la rampa. Y tengo que empezar a proyectar, por ejemplo, hogares de día, proyectar residencias fijas para personas con discapacidad, con adultos mayores que no se pueden autovaler y necesitan... Sus padres fallecen y necesitan estar en un lugar especial que no es un geriátrico. ¿Te das cuenta? Vos tenés que ir cumpliendo metas, pero las metas, está bien, se hacen a largo plazo, pero continuando gestiones, si son buenas, obviamente. Eso es lo que necesitamos. Sí, en definitiva, lo que conocemos como políticas de Estado, ¿no? Exactamente. Independientemente de quién sea el partido político que gobierne, que haya una conducción en la materia. ¿Y el área de discapacidad hoy por quién está conducida en la muni? Ahora está la señora Laliureta. Y depende del señor Arguello. Había antes Verónica, y nosotros tampoco nos enteramos, nos enteramos cuando en el grupo de WhatsApp se cambió y entró a ella y nos dijimos que soy la nueva secretaria. ¿Y tienen diálogo? Sí, no, con ella tenemos diálogo, pero bueno. Falta mucho, falta resolución, porque vos... Te vuelvo a repetir, la urgencia es lo urgente. Vos le vas con un tema y, bueno, me ocupo. Y no es eso, no es eso, es... Es pensarla. A ver, me comprometo, es pensarla. Compromiso y acción. Y acción. Porque no está, no está en Villa María. Bien, a ver, digo, si los candidatos ahora no plantean nada, digo, ustedes van a ir a buscarlo, les van a decir, ténganos en cuenta, escúchenos, tenemos ideas. Y la idea es esa, nosotros queremos, primero querríamos hacer un diagnóstico entre todas, porque somos lo que hemos logrado. Sí, mucha gente. Y aparte de las distintas discapacidades, que antes no era así, cada uno como que se cortaba solo. ¿Qué pasó? El año pasado nos dimos cuenta que no se haría así, porque ella tiene su realidad, que es la parálisis cerebral, lo mío es el síndrome de Down, hay grupos familia CEA, hay enfermedades raras. Bueno, entendimos que, por más que tuviéramos particularidades en el fondo, tenemos un problema en común, que es la situación del Estado y de la sociedad en relación a nosotros. Entonces, bueno, la idea es armar un diagnóstico de lo que nosotros vemos de la falencia, que bueno, más o menos ya lo tenemos como armado, y después irle al candidato y decirle, mira, esto es lo que nosotros vemos. Te damos la prioridad de lo que querríamos que vos, bueno, eso plasmalo en la plataforma. Y que entre ellos no haya esa competencia de que yo pongo un punto más, un punto menos. No, bueno, mira, esto es para todos iguales. Y ustedes armen, porque nosotros necesitamos esto. Es muy importante lo que están diciendo, es sumamente importante. Y quiero destacar y agradecer profundamente a los medios, principalmente a ustedes, por darnos este espacio y poder explicarle a la gente, porque si no, van a ver siempre que salimos y nos tratan a veces de locos, nos tratan a veces que no desconocemos de leyes, nos tratan de que somos ignorantes, y estamos muy bien informadas con respecto a las discapacidades, por eso es que reclamamos derechos con los que nacieron nuestros hijos. O sea, nadie se los puede quitar. Y vos recién preguntabas, ¿vamos a hacer algo? Mirá, yo hace 15 años que estoy en esto, no vamos a bajar los brazos. Sara y todas las mamás que estamos en el consejo, y los papás y los abuelos creo que tampoco y nos van a estar acompañando. Así que desde ya agradecemos muchísimo esto de la difusión que nos están dando, porque nos preocupa y muchísimo. Bueno, me comprometo como periodista, cada vez que entrevistemos a uno de los candidatos a intendente, cuando efectivamente ya las elecciones estén en marcha, cuando la campaña esté en marcha, cuando dialoguemos con ellos, preguntarles específicamente del tema. ¿Qué políticas tienen? Porque hay mucha gente que necesita justamente respuestas del Estado. A veces el Estado Nacional no se las da, el Estado Provincial tampoco, y el Estado Local es el de cercanía, el que nosotros podemos ver, ¿no? Exactamente. Yo soy ciudadano, yo siempre planteamos, inclusive cuando tuvimos una reunión con el señor Gil, es que yo no voy a ir a reclamar a Areti, ni voy a ir a reclamar a Nación. Yo tengo acá mi ciudad, y ellos tienen que cubrir las falencias que tenga Provincial Nación, porque nosotros somos ciudadanos de Villa María. Entonces nos movemos en este circuito, y acá tiene que estar la solución. Eso es lo que nosotros le planteamos a ellos. Sin duda. Bueno, les agradecemos a las dos, y las puertas abiertas para charlar todo lo que crean conveniente, y más en este año electoral. Digo, si no aparece la solución este año, o por lo menos la idea... Seguiremos. Seguiremos. Es más difícil después. Seguiremos. No, no, por supuesto. Pero sigan. Y las familias que están en las mismas situaciones que nosotras, si se quieren acercar o contactarse con nosotras, van a ser bienvenidas, porque aparte nos sirve como familia y papás contenernos, guiarnos, y a veces abrir un poquito más el camino para que no sea más leve. Y además, Marisa, Sara, mientras más sean, mucho mejor, ¿no? Somos mucho mejor. Somos muchos. Aparte es importante charlar con la familia, pero contener también. Claro. Bueno, por último, ¿redes sociales de alguna forma para contactarlas? No, a mí por teléfono y por WhatsApp. Sí, WhatsApp nuestro personal. Vamos a ver que si legalizamos realmente el Consejo Asesora, si ya tenemos una personalidad jurídica. Pero sí, contactarnos por Facebook, Instagram, o WhatsApp de nosotras. Exactamente. Bueno, Sara, Marisa, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.